Cuando me tomo un trago Me gustan las cantinas Pa' mi no hay licor Lo malo El trago a mi me anima Me gustan las viejitas Con ellas no hay problema Que sean bien mamacitas Y no sean ajenas Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Rubiar con veteranas Porque eso es lo mejor Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Rubiar con veteranas Porque eso es lo mejor Jorge Gutiérrez Vamos a Argelia ¡Claro compadre! ¡Vaya nos vamos! Mi niña veterana La llevo a Santa Elena Para bailar parranda Y gozar con mi morena A mí ella me enloquece Me hace suspirar Porque ella sí me entiende Y me sabe amar Me gusta la parranda Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Es el polvar viejitas Porque eso es lo mejor Es que no hay como las veteranos Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Es el polvar viejitas Porque eso es lo mejor Es que no hay como las veteranas, mijo ¡Un pa' después! Cuando me tomo un trago Me gustan las cantinas Pa' mí no hay licor malo El trago a mí me anima Me gustan las viejitas Con ellas no hay problema Que sean mi mamacita Si no sean ajena Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Es el polvar viejitas Porque eso es lo mejor Me gusta la parranda Me gusta el buen licor Es el polvar viejitas Porque eso es lo mejor